Bienvenidos nuevamente a nuestro memorial, donde compartiremos las últimas noticias del deceso de los famosos y celebridades del espectáculo y la actualidad internacional. El mundo del culturismo se encuentra de luto por la trágica pérdida de Mateus Pavlak, quien con sólo 19 años, falleció el domingo pasado en su hogar en Blumenau, estado de Santa Catarina, Brasil. Pero los bomberos llegaron a la residencia de Salto Weisbach, tras recibir una llamada de emergencia alrededor del mediodía, sólo para descubrir que el joven culturista ya había muerto. Recordemos que Mateus encontró en el culturismo una vía para combatir la obesidad. Se convirtió en un símbolo de perseverancia y cambio. A los 14 años, comenzó su travesía en esta disciplina, combinando su dedicación con una transformación en sus hábitos de vida. Su historia fue compartida a través de las redes sociales, donde publicaba una imagen de su infancia acompañada de una poderosa declaración. No importa lo difícil o imposible que sea tu sueño, si realmente lo quieres, llegarás allí. Estas palabras reflejaban el espíritu inquebrantable de un joven que logró superar desafíos personales a través del deporte. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a quienes le conocieron. Mateus Hennings, uno de sus amigos más cercanos, recordó cómo Pavlak dedicó su vida al culturismo para superar el sobrepeso. Lucas Chegati, su primer entrenador, expresó su dolor y orgullo en un emotivo homenaje. Fui el primer entrenador de Mateus y estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de cuidarlo como a un hijo. Le prometí que un día me ganaría y dicho y hecho. La primera vez que competimos juntos uno contra el otro, terminó ganando. Que Dios consuele a su familia y cuide a nuestro muchacho. Los resultados de la autopsia, aún pendientes, determinarán la causa exacta de su fallecimiento. Aunque se ha sugerido que una parada cardiorrespiratoria pudo haber sido el desencadenante. El legado de Mateus Pavlak, marcado por su valentía y dedicación, deja una profunda impresión en el mundo del culturismo y en los corazones de quienes le conocieron. Rebeca Cheptegui, atleta olímpica y orgullo de Uganda, ha fallecido en el Hospital Universitario de Referencia Moy de Eldoret, Kenia, tras un brutal ataque perpetrado por su pareja. La deportista, quien había participado en el Maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue víctima de un acto de violencia machista que le causó quemaduras en el 80% de su cuerpo. La tragedia ocurrió el pasado domingo en el condado de Transensoya, en el oeste de Kenia, donde se encontraba para entrenar y se había establecido una residencia. La violencia que sufrió Cheptegui, conmociona a la región y a la comunidad atlética internacional. Owen Menach, director interino del hospital, confirmó que, a pesar de los esfuerzos médicos y el traslado inmediato a cuidados intensivos, la atleta sucumbió a las graves heridas cuando sus órganos comenzaron a fallar. La noticia de su muerte ha generado una ola de pesar y solidaridad, no solo en Uganda y Kenia, sino en toda la comunidad atlética global. El ministro de Deportes de Kenia, Kipchumba Murkomen, ha declarado que el gobierno buscará justicia para Cheptegui, enfatizando que su muerte es una pérdida para toda la región y un llamado urgente a combatir la violencia de género. El presidente de la Asamblea Nacional de Kenia, Moses Wetangula, ha expresado su esperanza en una pronta resolución de la investigación en curso. La deportista, de 33 años, había sido un símbolo de perseverancia y talento, destacándose como poseedora del récord del maratón femenino en Uganda. La Federación de Atletismo de Uganda y el Comité Olímpico de Uganda han expresado su profunda tristeza y condena hacia el ataque, pidiendo justicia y recordando el legado deportivo de la atleta. La tragedia también resalta la alarmante tasa de violencia de género en Kenia, donde el 34% de las mujeres y niñas han sufrido violencia física y el 41% de las mujeres casadas han sido víctimas de maltrato. El presunto agresor, Dixon Endiema Marangach, quien también sufrió quemaduras graves, se encuentra bajo custodia policial. La familia de Cheptegay, devastada por la pérdida, recuerda a Rebeca no solo como una atleta destacada, sino como el pilar de su hogar, dejando tras de sí un vacío inmenso en la vida de sus dos hijas y seres queridos. Daniel Moore, quien fuera la voz inconfundible de la icónica banda británica Crazy P, ha dejado este mundo a los 52 años en lo que sus compañeros describen como circunstancias repentinas y trágicas. La noticia ha golpeado fuerte no solo a quienes compartieron escenario con ella, sino a una vasta comunidad que encontró en su música una fuente inagotable de energía, alegría y consuelo. Aunque no se han revelado las causas de su partida, lo que queda claro es el vacío inmenso que deja tras de sí. Daniel era más que una vocalista, era una mujer que vivió con una pasión desbordante por la música, un alma que desde sus primeros pasos en la mítica discoteca de Hacienda, encontró en la pista de baile su lugar en el mundo. Su entrada a Crazy P en 2002, marcó el inicio de una era en la que su carisma y entrega al escenario, convirtieron a la banda en referente del house y disco contemporáneo. Su voz, junto a la de Tim Davis y Mav Kendricks, y el talento de Chris Todd y Jim Barron, conformaron una fórmula que nunca dejó de evolucionar. Los acordes de canciones como Like a Fool, Heartbreaker o Cruel Mistress, seguirán resonando en millones de corazones, recordándonos esa energía única que Daniel desplegaba en cada show. Su presencia, trascendió fronteras, llevándola a escenarios emblemáticos desde Australia, hasta festivales como The Big Chill y Vestival. Hoy, el mundo de la música despide a una de sus almas más brillantes. Artistas como Royce & Murphy, DJ Twitch y Sister Bliss, se han unido en este luto, reconociendo el legado de una mujer que dejó huella en la vida de sus innumerables admiradores. Gracias. 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 Gracias.